Muy buenos días queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Así iniciamos con las principales noticias más impactantes de nuestro portal, sskdigital.com. La Dirección Nacional de Control de Drogas de NCD informó que el 7 y el 9 de este mes de julio confiscaron en el puerto último de Alcalcedo, en la terminal del municipio de Boca Chica, dos cargamentos que contenían 400 paquetes presumiblemente cocaína y 200 paquetes que se cree que era la misma droga. En el cargamento del pasado día 7, la Dirección Nacional de Control de Drogas determinó que la droga proveniente de Colombia tenía como destino final Rotterdam, una provincia de Holanda. Al menos 101.197 litros de cleren no apto para el consumo humano y unas 84.304 botellas de alcohol adulterado han sido decomisados por el gobierno, según informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, en un encuentro con la Mesa de Ilícitos ayer lunes. Ito Bisono, ministro del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, comunicó que los organismos de seguridad y prevención del Estado han desmantelado 19 fábricas calandestinas en Barahona, Invivienda, Guerra, San Pedro de Macorís y Santiago. Tras recuperarse del coronavirus, el presidente Luis Abinader acudió ayer lunes al Palacio de la Policía Nacional para encabezar el acostumbrado encuentro relacionado a la seguridad ciudadana del país. Esta reunión con el Consejo Superior Policial implica la presencia de altos mandos militares, policiales y representantes del Ministerio Público, que por cuarta vez se dan cita para repasar la situación de este flagelo. Tras concertar una marcha el pasado 28 de junio de la que no obtuvieron resultados esperados, decenas de empleados del Metro de Santo Domingo, que fueron cancelados por supuestas faltas a sus labores, caminaran otra vez hacia el Palacio Nacional. En esta ocasión, el grupo de más de 80 personas que fueron desvinculadas luego de una serie de protestas en busca de mejores condiciones laborales, afirmó que contará con el apoyo de otros sectores que se han dolido del abuso que las autoridades han cometido contra ellos. La Policía Nacional apresó a dos presuntos delincuentes buscados por su vinculación en al menos cuatro casos de homicidios y heridas de bala ocasionadas a otras seis personas en distintos hechos delictivos en Santo Domingo Oeste. Se trata de Jacob Errudecindo de los Santos, Shaco o Jacob, de 26 años, quien fue apresado en la avenida San Vicente de Paul, en el sector Los Mina, y Daniel Francisco Jiménez Sánchez Chiqui, de 23 años, detenido en la avenida Eudor Pujols, de la provincia San José de Ocoa. El equipo de trabajo del Mayor Clásico aseguró que tanto él como su esposa, conocida como Carol, están indignados por el video filtrado donde muestra la condición del artista en una camilla de emergencias, luego de recibir heridas de arma blanca en un confuso incidente, por lo que han decidido tomar acciones legales. En un comunicado también se explica que la situación está en manos de profesionales en temas de pareja para una mejor vida futura, conyugal. Y finalmente, ver a luz en otro país por beneficio no es nuevo, sobre todo en Estados Unidos, aunque muchos casos tienen repercusiones que puedan llevar al arrepentimiento, como es la cancelación de la visa americana. Lo hacen por el estatus de que le da tener un hijo americano pensando en emigrar cuando el hijo obtenga la mayoría de edad, 21 años y lo pueda pedir, o que éste pueda estudiar en Estados Unidos, entre otras cosas, se han descubierto mafias de mujeres asiáticas que pagan sumas exorbitantes en dólares. Señores, hasta aquí las noticias más importantes de nuestro portal, sskdigital.com. Continúen con más en Matutino TV Tres Verdades. Soy la de Peña. ¡Suscríbete al canal!